La nueva vida de la escena en las colonias del mundo exterior, la ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. Lo siento, no hay solución, el tiempo ya se acabó, lo nuestro es un error, no existe la salvación. No pudo ser muy pronto de morir, fabricada por la humanidad, sin un pasado para retortar una vida real como los demás. Fue dos años de longevidad y una fecha de cada final, tuve que rechazar y relegar de la realidad. No pudo ser muy pronto de morir, no hay solución, el tiempo ya se acabó, lo nuestro es un error, no existe la salvación. No pudo ser muy pronto de morir. Directos conocimos en una visión, yo no hice caso de la prohibición, no puede haber amor para un robot. No pudo ser muy pronto de morir. Descubriste toda la verdad, esto ya no era nada para más. Porque no soy normal, soy replicante, no soy igual. Puedes dar marcha atrás, me olvidarás Lo siento, no hay solución El tiempo ya se acabó Lo nuestro es un error No existe la salvación No pudo ser muy pronto Me moriré Lo siento, no hay solución El tiempo ya se acabó Lo nuestro es un error No existe la salvación No pudo ser muy pronto Memoría No pudo ser muy pronto 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 Joaquín Estaba viendo la nueva de Christopher Lee Fuimos a ver viernes trece, tercera parte Y coincidimos las dos, sé que está mejor Y cuando pudo me lo confesó, que ella es vampira y que quiere que yo Mi joven sangre ponga a su disposición Y como es lógico y muy natural, a mi eso no me parece tan mal Y yo por ella doy eso y muchísimo más Vampirela, no eres buena Toma mi sangre, es para ti Vampirela, vida eterna En el infierno se habla de Dios Ya me ha mordido en el cuello y es agradable Parece raro al principio pero nada más Yo me esperaba algo mucho más doloroso Pero me gusta y quisiera volverlo a probar Ahora ya nunca tomaré el sol Y los espejos y los espejos me hacen sentirme Y como es lógico y muy natural, a mi eso no me parece tan mal Y yo por ella doy eso y muchísimo más Vampirela, no eres buena Toma mi sangre, es para ti Vampirela, vida eterna En el infierno se habla de ti En el infierno se habla de ti En el infierno se habla de ti En el infierno aquí se habla de ti En el infierno 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 se habla de ti No entiendo lo que pasó No encuentro la explicación Eran las diez y estaba haciendo la cena Me habló la televisión Brillante conversación La que tuvimos las dos Eran las tres y aún seguía la charla Con mi aparato en color Desistí de razonar aquello Y creí que todo era un sueño Pero yo que soy sensata, tendrada Soy racional y a mí me habló La televisión En el infierno se habla de ti 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 Me quería callar La quise desenchufar Me suplicó que la dejara opinar Lo que quería era hablar Me comenzó a criticar Se puso a moralizar Me reventó quien se creía que era Ese aparato en color Ese aparato en color Desistí de razonar aquello Y creí que todo era un sueño Pero yo que soy sensata, tendrada Soy racional y a mí me habló Y a mí me habló La televisión Y a mí me habló La televisión Y a mí me habló 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 ir ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes sentido, recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer, tiene algo ese chico y yo no sé qué es. A veces pienso que no puede serlo, pero yo sé que nada me separará de él. Está muerto aunque lo niegue, él es un zombie pero me quiere. Somos inseparables, ya conoce a mis padres, él es feliz. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar contigo. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar contigo. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi novio es un zombie, mi novio es un zombie. Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va Gracias por ver el video 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 Descongélate 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 Gracias por ver el video. 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 Su aliento radioactivo nos persigue a los dos. Cuando el fuego me alcanza y consume mi cuerpo, me siento transformado, me siento como nuevo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!